¿Qué pasa con la Faltante de Boletas? La Faltante de Boletas indican que nuestro espacio está trabajando bien, entonces esperar el escrutinio ya pasada las horas 20 con los primeros números. ¿Dónde lo va a estar reviviendo a este escrutinio? Bueno, en Necochea 146, donde está el comité de campaña, ahí vamos a estar aguardando los resultados.